Hola, ¿cómo estás? Soy Mamá Gallina. Hoy les tengo un súper, 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 súper de lujo entrevista porque tengo aquí a dos amigas colombianas de Fucsia Valerinas y que nos van a enseñar su producto. Están en México, entonces se han dado a presentar. Es Caro y Sari, bienvenidas. Gracias. Ellas nos van a contar de lo que están haciendo aquí en México, así que por favor. Vivimos acá. Los zapatos los fabricamos en Colombia. Los zapatos son 100% piel, son súper cómodos. Tenemos así, tenemos Boston, tenemos varias suelas, tenemos en yute, tenemos en corcho. Súper cómodos, están súper fashion. Se llaman Boston, yo no sé de moda, entonces este tipo de suela, que ahorita voy a poner también una foto, se llama Boston, pero también tienen unos flats que también se los voy a mostrar. Los flats son tipos balerinas, que también están súper cómodos. Vemos todos los colores, manejamos varios tipos de pieles. Las pieles son de la mejor calidad. Todos los zapatos son 100% colombianos y los traemos acá hace ya tres años. Participamos en casi todos los bazares. Nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en Facebook. Ok. Y a ver, cuéntanos, porque ustedes son mamás, son emprendedoras, y es algo que me encanta, también de ellas y por eso las invité, porque hay que apoyar también a las mamás que estamos trabajando y que somos emprendedoras y que se arriesgan y se salen también de su casa a hacer otras cosas. Platíquenos, ¿por qué empezaron esto? Cuando uno es mamado, no tiene la necesidad de tener un zapato cómodo para estar detrás de los niños, pero todas queremos estar a la moda. Perfecto. Entonces, comenzamos por flats, nosotros los diseñamos y pasamos a la tendencia de los Boston. Como decía Caro, hay tres o cuatro tipos de suelas. Tienes suelas en yute, tienes suelas con rayas, tienes suelas... Tenemos suelas de madera, tenemos suelas de encorcho, unos tienen agujetas, otros no tienen agujetas, otros no tienen agujetas, otros no hacen ese tipo como de... Ah, esos están muy de moda, que tienen como unos moñitos, ¿no? Como el moño adelante, esos vienen en dorado, en nude, en plata, en azul y son zapatos cómodísimos, pues te sientes como el tenis. Lo importante es que son de piel, porque hay muchos que no son de piel y te duran nada, te van a durar poquitico tiempo y además te va a empezar a sudar el pie, son incómodos, estos son piel por dentro, por fuera. La vejez de un zapato de plástico es horrorosa. La vejez de un zapato de piel, tú puedes ver la diferencia. O sea, son zapatos supremamente cómodos, no necesitas ponerte calcetines para ponértelos, puedes poner así sin calcetines. Yo tengo, por ejemplo, esto de... Mira, son cómodos, decimos, no te va a sudar el pie. Eso es lo más importante. ¿Sabes qué? Bueno, la mayoría de las mamás que ya nos han comprado, vuelven y nos llaman y nos dicen, ¿qué más tienes en mi talla? Porque la verdad es que son zapatos de muy buena calidad y a la moda, todos los gustan, sí, no tienen. Tenemos varias alturas. Este es de los zapatos más altos, tenemos más bajitos como estos. Entonces, pues para las más chaparritas prefieren más altos, tenemos mucho más bajitos. Tenemos para todos los gustos. Ok, entonces, si la gente que la está viendo las quiere contactar es en arroba fucsiavalerinas. Aquí también voy a ponerlo abajo para que lo puedan encontrar. También tienen teléfonos, ¿correcto? A ver, entonces, ¿cómo funciona? ¿Las contactan, les llaman y ustedes van a la casa o cómo funciona? Correcto, nos llaman a cualquiera de las dos. Nosotros nos ponemos en contacto con ustedes, nos encontramos en algún lugar o van a la casa, como les quede más fácil y se lo prueban. Nosotros tenemos un showroom en Interlomas y tenemos un showroom en Tecamachalco. Donde les quede más fácil, van a nuestras casas, nosotros nos vamos a la tuya, nos encontramos en el centro comercial más cercano. Pero la idea es que te puedas medir y puedas escoger el estilo de zapato que más te convenga. Ok. Oigan, ¿y qué sorpresa le tienen para las que están viendo los fans de Mamá Gallina? Bueno, es importante que todas las mamás que estén viendo este video y que llamen para comprarnos, utilicen primero el código de Mamá Gallina. Y además, Mamá Gallina, además, las primeras cinco personas que llamen van a tener un 5% de descuento. Buenísimo. ¿Y se puede decir cuánto está el precio entre los Boston Flats y así? Los Boston cuestan $2,500 y los Flats cuestan $1,600 entre $1,600 y $1,800. Ok. Pues, oigan, la verdad es que en vez de comprarse un zapato en una tienda normal, para mí es bien importante saber a quién le estoy dando mi dinero. Yo prefiero dárselo a gente como ellas, que son mamás, emprendedoras, que están echando muchas ganas, que también es de calidad, como decían, que es de piel y no es de plástico, que van a durar mucho. Y, pues, bueno, tienen esta promoción, entonces yo creo que se merecen algo. Y que no te vas a encontrar con la misma persona toda vestida igualita, porque tratamos de hacer productos únicos, diferentes, y que estén con las tendencias del mercado. Y que están hechos con la mejor calidad. De verdad, utilizamos los mejores insumos, los mejores materiales, la fábrica es propia, entonces, pues, sabemos lo que hacemos. Exacto. Pues, bueno, gracias, Ari, y gracias, Caro. Ya saben, mamás, métanse. Cualquier duda me pueden dejar aquí sus comentarios, pueden contactarlas también. Y muchas gracias por ver este video. Aquí nos vemos en el próximo viernes de videos. Bye. Bye. ¡Bye!